La Biblia 58 Dividía en dos partes, tríadas, hace como un repaso Y la última cadilla de la primera parte De la primera sección del libro Bueno, empieza con Haciendo todo sobre la sexta cuerda Y mayor Vamos haciéndolo despacio y así se vean los acordes Mi, Mi Mi Después La 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 Y Do Y Mi La Do Bueno, a partir de la quinta cuerda La Empieza en la Re Fa La Re Fa La cuerda a cuerda Re De nuevo Sol Si Si bemol Re Sol Si bemol Y ahora Sobre la primera cuerda Sol Do Mi bemol Sol Mi Bemol Mi bemol Sol S tú Sol Mi bemol Mi bemol Sol G Mi bemol